Mientras los niños hacen fuego en el horno para caldearlo, las niñas comienzan con la preparación de la masa, donde ponen la harina en el tablero, luego agregamos levadura y grasa derretida. Finalmente se amasa hasta que quede todo bien mezclado. Separan la masa para el pan y dejan un poco para poner chicharrones, luego mezclan nuevamente y forman los pancitos, lo aplastan y lo ponen en una bandeja. Mientras los niños siguen caldeando el horno, hasta que estén bien calientes, también preparen los jugueros, donde ponen agua a hervir en una barrilla. Una vez que el agua hirvió, le agregan té en hoja y dejan que hierva unos minutos. Luego se limpia el horno de la ceniza con una escoba hecha con ramas de parque para poner el pan. Se tapa el horno y se dejan unos 10 minutos hasta que esté cocido. Por fin podemos tomar un rico té en choquero y comer unos ricos pan amasados y ayudas con chicharrones.